Música Buenas noches, agradezco la invitación que me hizo Banda para participar en esta actividad para hablar de un libro que estrictamente para mí y para mi generación de estudiantes del IPA y de profesores jóvenes que éramos allá en 1972-73, significó un acontecimiento muy importante. Es decir, hoy resulta un poco difícil y por eso quiero tratar de revivirlo un poco, de representarlo, y tratar de recomponer el impacto que representó entre los estudiantes del IPA en 1972-73 el libro de Carlos Machado. ¿Dónde estaba la situación? Bueno, el libro era bastante rupturista, contradictorio, bastante polémico, Machado era un poco así, ¿no? Pero tenía algunas cosas que nos sorprendían y además que nos desafiaban, que nos gustaban. Fíjense que es el primer libro que relata la historia del Uruguay desde los comienzos, desde las épocas de los indígenas hasta el auténtico presente. Las últimas palabras del libro, en la edición que yo tengo, que es la de 1972, son Paz, Pan y Libertad, que era la consigna que se planteaba en la calle en 1972 en ese momento. Es decir, un libro que recorría toda la historia del Uruguay prácticamente, digamos, paso a paso, en un solo libro, en una sola mirada. O sea, eso era muy importante. Nosotros estudiábamos la historia del Uruguay por bloques, bueno, lo que era Uruguay 1 en el Iparo, pero Uruguay 2, Nacional 1, Nacional 2, como se llamaba, Nacional 3, y cada uno estaba un poco separado de la otra. Había un corte importante. En 1830 terminaba una historia y empezaba otra, prácticamente sobre criterios diferentes. Y además, había todo el tramo de la historia que arrancaba en 1900, no existía. Es decir, no podíamos, no había libros. Es increíble, ¿no? En 1971-72, los libros sobre el vallismo, o los habían escrito extranjeros, Van, Gerlindal, o los habían escrito vallistas, Valle y el vallismo, de Hewitt y González Conce, por ejemplo, o los habían escrito algunos críticos muy ácidos del vallismo, como Real de Azúa, por ejemplo, El Impulso y Sufreno, o Martínez Cés, el Uruguay vallista. Esa era la bibliografía que teníamos. Machado no es mucho más complaciente con el vallismo que lo pueden ser estos otros que mencioné ahora, pero por lo menos tenía un elemento importante, era que antes del vallismo ocurría algo, y después del vallismo ocurrió otra cosa. Es decir, había, el vallismo estaba incluido no como tema de un ensayo en sí mismo, sino como integrando una serie. Entonces, necesariamente, el vallismo tenía que haber tenido problemas y necesariamente el vallismo tendría que haber dejado, digamos. Y esas cosas tenían que aparecer en el libro. O sea, para nosotros, tener un esquema explicativo de lo que era la historia del Uruguay del siglo XX, con todos los problemas que podía tener ese, pero era uno, sobre el cual uno podía subirse y dar una clase, y eso era realmente una cosa importante, muy, muy importante. Nos hacía sentir muy seguros. Había otra cosa también que el libro nos hacía sentir seguros, nos gustaba, por lo menos a mí, me representa una revelación, que es que el libro nos hacía dar cuenta de que había cosas que no sabíamos y no sabíamos que sabíamos, simplemente con el recurso de contar la historia de otra manera. Hay un punto en el libro, un tránsito en el libro que a mí me deslumbró cuando lo leí, porque fue así como que me cayeron a venda de los ojos, que es el tránsito entre el capítulo 4 y el capítulo 5. En el capítulo 4, Machado cuenta, bueno, todo el rechazo de los diputados orientales al Congreso de Abril, todo lo que ocurre con respecto a eso, el Congreso de Capilla Maciel, todo ese relato, y la retirada, digamos, de Artigas del sitio. Y entonces dice, bueno, allí el gobierno de Buenos Aires tomó una serie de medidas, etcétera, etcétera, relata, y Artigas se fue a preparar su respuesta o algo así. El capítulo siguiente comienza diciendo, y fue una contundente respuesta, y habla toda la acción de Artigas en el litoral. ¡Claro! ¡Claro! ¡Es consecutivo! ¿Por qué digo esto? Porque en el ciclo artiguista de Reces, Bruchero y Meloño, que era nuestra bibliografía, Artigas se retiraba del sitio, después venía la provincia oriental autónoma, y después venía la acción artiguista en el litoral. Entonces, primero Artigas dirigía la provincia, como se dictaba el reglamento de tierras, el reglamento de todo eso, y recién después volvía al litoral y hacía su actividad. No, no, es contemporáneo, es simultáneo. ¡Caramba! Entonces eso cambia de carácter. El impacto del artiguismo en el litoral está directamente vinculado con el rechazo a Buenos Aires, no con el gobierno artiguista de la provincia oriental. ¡Caramba! Eso me gustó, eso es una buena explicación. Es decir, en ese sentido el libro tiene valores impresionantes. Por otro lado, claro, tiene las cosas que le podemos criticar, las cosas que le criticaban en la época, y acá es muy interesante, porque las cosas que muchos le criticaron en la época, para nosotros no merecían mayor crítica, es decir, no era una cosa que nos importara demasiado. Por ejemplo, en las críticas más fuertes, que se le hacía al libro de parte de historiadores más tradicionales, sí, tiene muchos errores en los datos. Buenísimo, gracias por la advertencia. Para mí no me interesan los datos, me interesa el esquema explicativo, los datos los pongo yo. Es decir, yo sabré de dónde sacar los datos que voy a poner. Pero ese esquema que Machado presenta, ¿me sirve? Es decir, uno no puede cuestionar un libro como este apoyándose en la precisión de uno u otro de los datos, porque eso justamente es lo que menos valor tiene. En el contexto lo que vale es la estructura, es el conjunto. Y hay algunas cositas que el libro tiene que, bueno, hoy uno un día las descubre, las relee, y yo qué sé, plantean ciertas cosas llamativas. Por ejemplo, es muy claro que Machado escribe el libro y está un poco en conflicto consigo mismo. Es decir, Machado es una persona que, digamos, rechaza la historia política del siglo XIX, pero no puede evitar mostrar su adhesión al Partido Nacional. Es decir, si Machado hubiera vivido en el siglo XIX, hubiera sido blanco. Y eso se le nota, es muy interesante. Su inclina por el vallismo es fuerte. No le tiene ninguna simpatía a ninguno de los integrantes de la familia Valle. En cambio, digamos, Herrera le despierta cierta simpatía en algunas intervenciones. Uno piensa, Herrera, bueno, está. Hay allí, digamos, algo que alguien decía en la época, sí, claro, Machado lo que pasa es que es socialista como Hueso de Maguay. Es decir, se le notaba, igual que a Trías, digamos, el origen blanco, la tradición blanca en su relato. Pero es, digamos, en ese sentido, un relato que a pesar de eso uno lo descubre como un relato compartible. Gracias. Gracias.